En estos momentos, el director del sistema municipal de transporte, Fidel González Jiménez, se encuentran colocando los engomados con la nueva tarifa de los camiones, el cual será de 11 pesos, con los camiones que tengan aire acondicionado, también se está revisando que tengan los números de emergencia, de quejas, y que traigan uniforme el personal, así como que esté en funcionamiento la refrigeración. Para la crónica.com, Gerson Martínez.